Ahora fue donde están los policías. Dos organizaciones civiles tomaron por asalto el ayuntamiento de Wichstang y secuestraron a cinco funcionarios. El hecho quedó registrado en videos cuando hombres encapuchados y armados amagaron a los trabajadores. Ahora fue donde están los policías. El presidente municipal de Wichstang, Javier Sebastián Jiménez, informó en un video que les preocupa su estado de salud. Un grupo de personas que son de la organización de Comache y junto con las autoridades de Celepat se llevaron retenidos a nuestros compañeros del ayuntamiento municipal, el síndico tradicional el primer regidor, el director de obras públicas, el auxiliar de obra y un chofer del DIF municipal. Indicó que a las organizaciones les han cumplido en materia de obra. No obstante, han mostrado inconformidades y no desean dialogar. Se invirtió un recurso para la comunidad de Celepat, 2.819.674 pesos con 73 centavos. Es la que se invirtió. Aquí está la ficha de depósito. Aquí tenemos donde se le depositó el contratista. Igual tenemos la acta de entrega y recepción de la obra. Trascendió que las organizaciones están motivadas por Erick Omar Gamboa e Hipólito Trejo, a quienes les robaron en San Cristóbal de las Casas el recurso de la obra y que piden que el ayuntamiento se los reponga. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.